Una sobrecorriente es una condición anormal que se produce en un circuito eléctrico cuando se excede la corriente de carga normal, donde su principal característica tangible es que eleva la temperatura de operación en los diferentes elementos de la instalación eléctrica donde se presenta, y por tanto, riesgo de incendio o daños al equipo. Existen dos causas principales que generan sobrecorriente, y que son el cortocircuito y la sobrecarga. Estas sobrecorrientes son detectadas por tres dispositivos diferentes. Térmicos, en el caso de sobrecargas, magnéticos, en el caso de cortocircuitos, y termomagnéticos para ambos casos. Los relés térmicos y magnéticos que generalmente se combinan, interruptores automáticos termomagnéticos, usan tecnología económica y de probada calidad, pero proporcionan menor flexibilidad de ajustes que los relés electrónicos. Los dispositivos de protección contra sobrecorrientes son elementos que han sido diseñados para proteger los sistemas eléctricos de los daños que puedan ser ocasionados por las corrientes de cortocircuito o sobrecarga. Estos dispositivos representan una función extremadamente importante. De aquí que una definición de la protección contra sobrecorriente es la siguiente. La protección contra sobrecorriente para conductores y equipos se proporciona con el propósito de interrumpir el circuito eléctrico. Si la corriente alcanza un valor que pudiera causar una temperatura excesiva y peligrosa en su aislamiento o en el conductor. Casi todos los circuitos eléctricos deben tener protección contra sobrecorriente en alguna forma. Solo en algunos casos, muy raros, se diseñan los circuitos sin protección por sobrecorriente. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente deben cumplir con los siguientes requerimientos generales. A. Ser completamente automáticos. B. Transportar la corriente normal sin interrupción. C. Interrumpir inmediatamente la sobrecorriente. D. Ser fácilmente reemplazables o reestablecidos. E. Ser seguros bajo condiciones normales y de sobrecorriente. Protección contra cortocircuitos. Un cortocircuito es lo que se define como el fenómeno eléctrico. Que ocurre cuando dos conductores o parte de un circuito eléctrico, entre los cuales existe una diferencia de potencial, se ponen en contacto entre sí, con una muy pequeña impedancia eléctrica entre ellas, caracterizándose por la circulación de elevadas magnitudes de corriente hasta el punto de falla. Las corrientes de cortocircuito pueden ser de cientos de veces mayores que la corriente nominal de operación. Una falla de alto nivel puede ser de 50.000 amperes o mayor. Si no se interrumpe en el rango de unas milésimas de segundo, el daño destructivo puede llegar a ser de alta severidad para el aislamiento, fusión de los conductores o generar incendios. Este efecto, según la ley de Ohm, I es igual a B entre Z. Al ser una impedancia muy pequeña, es decir, un valor muy cercano a cero, hace que la intensidad de corriente tienda al infinito, con lo cual peligra la integridad de conductores y máquinas, debido al calor generado por dicha intensidad, debido al efecto Joule. En la práctica, la intensidad producida por un cortocircuito siempre queda limitada por la resistencia interna de los conductores, que aunque muy pequeña, nunca es cero. Por tal motivo, es de suma importancia que en todo circuito deberá colocarse un dispositivo de protección contra cortocircuito, de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en la instalación. No obstante, también se admite una protección general contra cortocircuito para varios circuitos derivados. Los dispositivos más empleados para la protección contra cortocircuito son fusibles, también llamados cortocircuitos, o interruptores automáticos termomagnéticos. Los tipos de cortocircuito que podemos encontrar son cortocircuito monofásico, unión de fase y neutro, cortocircuito bifásico, unión de dos fases, cortocircuito trifásico, unión de las tres fases, cortocircuito monofásico a tierra, unión de fase y tierra, cortocircuito bifásico a tierra, unión de dos fases y tierra, y cortocircuito trifásico a tierra en la unión de tres fases y tierra. Protección contra sobrecargas. Entendemos por sobrecarga al exceso de intensidad en un circuito, debido a un efecto de aislamiento o bien a una avería, o demanda excesiva de carga de la máquina conectada a un motor eléctrico. La corriente de sobrecarga se presenta cuando la intensidad de corriente circulante se hace mayor a la intensidad de corriente máxima nominal de operación que soportan los conductores del circuito. Las sobrecargas deben de protegerse, ya que pueden dar lugar a la destrucción total de los aislamientos de una red o de un motor conectado a ella. Una sobrecarga no protegida degenera siempre en un cortocircuito. De acuerdo a la duración de las sobrecargas, estas son clasificadas en transitorias o continuas. Sobrecargas transitorias. Este tipo de sobrecargas es en la mayoría de las veces más frecuentes entre un rango de una a seis veces el nivel de corriente nominal. Ocurre cuando los motores arrancan o cuando se energizan los transformadores. Tales corrientes de sobrecargas transitorias son de ocurrencia normal. Debido a su corta duración, cualquier aumento de temperatura es trivial y no tiene efecto dañino sobre los componentes del circuito. Es importante que los dispositivos de protección no reaccionen a este tipo de corrientes. Sobrecargas continuas. Las sobrecargas continuas pueden ser causadas por motores defectuosos, tales como rodamientos del motor desgastado, equipos sobrecargados o demasiadas cargas a un solo circuito. Estas sobrecargas son destructivas y deben ser cortadas por los dispositivos de protección antes de que dañen el sistema de distribución o afecten el sistema de cargas. Sin embargo, estas son de magnitud relativamente bajas comparadas con las corrientes de cortocircuito, las cuales deben contarse en milisegundos para prevenir daños al equipo.